¡Hola y bienvenidos a Perú Show! Este martes en América Hoy, Janet Barbosa confesó que será la jurado invitada este sábado en el Artista del Año. Janet, fiel a su estilo, no se guardó nada y les envió tremenda advertencia a los competidores. El día sábado yo estaré de jurado en el Artista del Año, confirmadísimo Gisela, el día de ayer me llamó personalmente a decirme que vaya. Dijo la conductora de América Hoy, asimismo les recomendó a los participantes del reality que se preparen. Conmigo nadie se la va a llevar fácil, yo no les voy a decir que están lindas ni guapos, no, no, yo les voy a decir lo que realmente pienso, indicó. En tal sentido nombró a algunos de los competidores para que trabajen más duro en sus presentaciones. Pamela Franco, prepárate. Fabio Agostini, prepárate. Chiquiplum, prepárate. Yosimar, todos te han llenado de elogios, escúchame el día sábado, advirtió Janet Barbosa. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la presencia de Janet en el Jurado del Artista del Año? Haz a ver tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.